Parte número 2 Próxima técnica que utilizo también es como si tuvieses una pajuela o un pick Regularmente lo que hacemos es que le damos hacia abajo Pero vamos a usar nuestro dedo pulgar para hacer eso Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y miren que cuando yo le doy hacia abajo, mi dedo descansa en la próxima cuerda Entonces yo le estoy dando hacia abajo y descansa en la próxima cuerda Tienen que darle un poquito Y que descanse en la próxima cuerda Esa es la segunda técnica que yo más utilizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!